Lobo marino Tortuga Uno Rojo Azul Dos Mantarraya Ballena Tiburón Tres Morado Negro Cuatro Cocodrilo Tiburón Lobo marino Tortuga Mantarraya Cinco Verde Naranja Jirafa Seis Jirafa Cocodrilo Siete Marrón Rosa Ocho Elefante León León Hipopótamo Nueve Amarillo Azul X El Tres Un Un Beas Un Va a ser Tres Un Tres 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 10. Azul. 11. Rosa. 12. Negro. Trece. Naranja. Catorce. Verde. Marrón. Marrón. Amarillo. 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 Diecisiete. Turquesa. Turquesa. Dieciocho. Rojo. Diecinueve. Azul. Veinte. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Die. Deine. Dieciocho. Die. Gracias por ver el video.